Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy amigos, os traigo el FIFA Street 2 de la PlayStation 2, que me apetecía bastante de jugarlo y por supuesto lo quería compartir con todos vosotros. Es más, muchos de vosotros me lo estabais pidiendo porque para mucha gente, para muchos de vosotros también, es considerado como el mejor de toda la saga. Y no es para menos, porque la verdad que el juego estaba muy bien. Del 1 al 2 hubo un cambio bastante significativo. Así que bueno, me pongo los cascos, también me pongo los cascos para escuchar el juego y ahí estáis viendo lo que es el menú principal. Así que vamos a empezar, voy a jugar un partidillo. Lo voy a hacer con Brasil, que yo me lo cogía bastante. Me gustaba muchísimo jugar con Brasil. Y vamos a jugar contra, hostia, leyendas, si es verdad, listas las leyendas. Bueno, no sé si jugar contra Alemania, Alemania no, Francia, Inglaterra, pues no lo sé, no sé, no sé, no sé contra quién jugar, Brasil, Brasil, Argentina 80 tiene, vamos, es que la leyenda me pueden fulir. Me la juego, me la juego contra leyendas. Y es que era una vuelta para, era una vuelta para, así que venga, voy a jugar contra leyendas. Y bueno, pues, qué decir de ese juego. La verdad que estaba muy chulo, de hecho también se podían crear jugadores. También me acuerdo los regates y jugadores especiales que estaban muy bien. Así que, vamos a ver cómo se vea, que no he jugado nada, o sea, no he jugado nada. Y bueno, pues, ahí estáis viendo que lo estoy jugando en la Play 2, eh, mucho... Eh, cuidado, 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 cuidado. Vamos a ver si me acuerdo de algunas cositas. Creo que era un cuadrado X que hacía una especie como de pared rara, a ver si lo hace. Vale, sí, sí, ha hacía algo así. Ahí está Ronaldinho, Adriano. Vamos a ver. Vale, sí, sí, hacía cosas raras, vamos a ver. Vamos, Ronald, todo el fenómeno. ¡Uh! Vámonos, vámonos. ¡Vamos! ¡Oh! Vamos, cógela, cógela, cógela. Vale, 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 vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Toma Ronaldinho, vamos, muévete. ¡Uop! Vale. Vamos a ver, continuamos. Vale, la pasamos. ¡Oh, vamos, chuta! ¡El fenómeno! Vale, la ha parado el portero. Uy, lo veo un poco fácil esto, eh. Bueno, espérate, un poco fácil, surfe, concéntrate un poquito. Ojo al pase. Cuidado. ¡Oh, pero no entran! No entraban, no entraban. Ahí sí que... Me voy a coger un poquito. Vale, vamos a ver si me salen algunas cositas. ¡Vale! Esto que de hacer. Vale, ya qué maravilla. ¡Chutamos! ¡Oh, joder con el portero, ¿no? No es fácil el portero, la verdad. ¿Qué haces? ¿Es sucesión? No, bueno. Quiruay. Vale, vale, vale. ¡Vámonos! 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 ¡Oh! ¡Cómo molaba, tío! ¡Cómo molaba! ¡Qué chulo! De hecho, estaba dudando al principio de jugar a este. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! O sea, se ha quedado un poco loco el jugador. ¡Oh, cuidado! Vale, bien. Recuperamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! Con la pared hay cosas que no me salen, tío. A ver. Vale. Joder, no veas, ¿no? El portero. ¿Qué cojones? Vamos a ver. La pasamos. ¡Oh, mierda! Vale, bien. Recuperamos. Hacemos... Hostia, vaya levantamiento más guapo, tío. Toma. ¡Mierda, ha cagado! ¡Le ha cagado el surfer! Es que estoy probando algunas cosas. ¡No! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Vale, bien. Recuperamos. ¡No te mueve, no te mueve! ¡Chuda! ¡Joder, vaya portero, eh! ¡Vida! Adriano. Ronaldinho. Vamos con Ronaldinho. ¡Oh, esto es fácil! ¡Esto está muy fácil! Bueno, no está muy fácil porque... El portero, la verdad, que... ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Estás solo! ¡Salimos! ¡Oh, portero! ¡No, no, no! ¿Pero por qué se queda tonto? ¿Por qué se queda...? No entiendo. Estoy intentando quitarle la pelota al cuadrado. ¡Ah, me...! Tantas tonterías no puede ser, el surfer. Tantas tonterías no puede ser. Bueno, ahí tenemos la repetición. Ahí se ha quedado un poco loco el asunto. Bueno, pues... Lo iba a comentar antes que, de hecho, estaba pensando en jugar al de Play 3, pero he dicho no, no, al de Play 2, que está muy chulo, muy divertido. Vamos a ver. Ah, vale, vale. Tenemos... ¡Oh! Estoy probando cosas, chavales. Estoy probando algunas cositas. Vale, vale. Venga, vamos a intentar meter un gol. Vale, viene Ronaldinho. ¡Eh! ¡Eso! ¿Qué cojones ha pasado ahí? Se queda un poco loco. ¿Por qué se queda un poco...? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja! ¡Vale! ¡Oh! ¡No! O sea, la jugada ahí especial era brutal, tío. Eran brutales la jugada especial. Bueno, pues voy perdiendo. Muy bien, surferá perdiendo. Qué raro, ¿no? Vamos a ver. Vale, venga, vamos, vamos, vamos. Concéntrate con Ronaldinho. Abusaba mucho con Ronaldinho. Yo me acuerdo que era siempre, pues, con los colegas Brasil-Brasil, ¿eh? Era un poco heavy el asunto, pero molaba. Vale. ¡Ah! ¿Por qué te ha ido? ¿Por qué te has ido? Vale, no pasa nada. ¡Ay! Quise venirme al portero. Vamos, 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 vamos. Vamos, Adriano. Vale, la pasamos. Vale. ¡Ey! ¡Ah, mierda! ¡Mierda! No pasa nada. Vale, vale, vale. Eso no lo hagas ahí, surfer. Vale. ¿Pero por qué? Ay, no, no controlo, tío. Es que no me acuerdo de muchas cosas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Cómo me la están quitando ahora, eh? ¡Qué malditos! Me está costando, eh? ¡Me está costando! ¡Vamos, Ronaldo! ¡Vamos! ¡Ese es el menú mío yo! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Joder! Voy un poco a saco. Es que estoy probando. Estoy probando. La verdad que está muy chulo. Dejadme en los comentarios. Y para vosotros, este FIFA Street, eh, os parece como... Bueno, el mejor. ¡Joder! ¡Vamos, Adriano! ¡Ah, mierda! Es que no me sale una cosa. Que era un paseo súper guapo. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Oh! ¡No me hacen nada! ¡Romaldiño! ¡Vamos! Lo pasamos, recuperamos. ¡Vamos, Romaldiño! ¡Ah! Quise mirarme al portero. Me da muy complicado desde ahí. Bueno, me queda poquito para hacer un... Una jugada especial. Vale, tío. ¿Dónde vas tú? Flipado. ¡Vamos, déjame! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vale, tío! ¡Oh! ¡No está solo! ¡No está solo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos, Samia, Samia, Samia! ¡Vale! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Los liamos! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Maldita sea, tío! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Oh! ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡Vamos! ¡Venga, vamos, Romaldiño! ¡Vamos, Romaldiño! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Tres, cuatro! ¿Cómo se está poniendo esto? ¡Mirad! ¡Sabrosón, sabrosón, sabrosón! ¡Sabrosón, sí, señor! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Joder, qué chulo, tío! Pues, como os he comentado... ¡Oh, vale, vale! ¡No! ¡No, no, no! No hagas eso, surfe ahí. Vale. A ver si me sale. Pero hagas tontería después de la comida. ¡Hostia, tengo el...! ¡Vamos! ¡No! ¡No, lo iba a hacer! ¡No! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Corre! Tenía el chute... Tenía el chute este, pero he ido a saco. He ido a saco para asegurar... Ahí está el fenómeno. Y bueno, pues, dejadnos en los comentarios si para vosotros este FIFA Street 2 fue el mejor de la saga. La verdad que era espectacular. Está muy chulo. El estilo de cámara se podía cambiar. ¡No! 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 Vale, ha pasado algo raro. No me dejan, eh. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamooos! ¡Sí! Vale, bien, 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 bien. Ha sido buenísimo, tío. Esto, esto molaba mucho. Esto molaba mucho. Se lo ha comido con patatas. ¡Sí, señor! ¡Cómo mola, tío! Y bueno, hemos ganado el partido porque era cinco goles, ¿vale? Era cinco goles, pero me acordaba. Y bueno, lo hemos remontado. Hemos jugado muy bien. ¡Qué grande, tío! Hostia, este FIFA Street 2, la verdad que me gustaba mucho. Estaba muy chulo. Y, joder, lo jugábamos bastante. La mayoría de veces era Brasil, Brasil. Me quito las gafas ahí. La mayoría de veces era Brasil contra Brasil, entre colegas. Porque era un espectáculo, ¿eh? Así que no sé, chavales. ¿Vamos a continuar? Ahí tenemos. Hemos remontado, ¿eh? Al principio he hecho un poco de tonterías porque algunas cosas no me acordaba. Así que continuamos y ya está. Ahí tenemos la puntuación, ese tipo de historias. Así que bueno, chavales, pues... Bueno, podemos jugar otra vez, pero lo voy a dejar aquí. Así que no sé, dejadme en los comentarios qué os pareció este FIFA Street 2 de PlayStation 2. Que para mí fue un juegazo. Estaba muy, muy chulo. Ya os digo, al principio estaba dudando de jugar a este de Play 2 y al de Play 3. Pero he dicho, no, al de Play 2 que estaba muy bien. Así que... Hostia, este la verdad que me gustaba mucho. Y no sé, lo más seguro que suba algún que otro vídeo más. Y... Ya ver, no sé. Dejadme en los comentarios si queréis más vídeos de este FIFA Street 2. Me dejáis en los comentarios si también podíamos hacer algún que otro directo. No sé, ya veremos. A ver, dependiendo de cómo vaya. O también jugar un modo de juego bastante interesante. La verdad que, hostia, me ha entrado ganas de jugar. Así que, muchachos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como os he comentado antes, dejadme en los comentarios si os gustó este FIFA Street 2. Si jugasteis mucho o no. Si para vosotros es el mejor de la saga. Y ahora sí, me despido. No me enrollo más. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!